No busque la gloria al dejar canciones en tu memoria, yo solo quería que mis pasiones fueran poesía, canción de entonces, mi longa mía, supe de la vida al llenar mis noches de lejanía. No nos importaba querernos hoy sin saber mañana, mi longa dos, canción amada. Tuve mil edades donde he aprendido las soledades. Nunca encuentro, y es mi propia ausencia la que me insiste, esta paciencia, canción naciste, mi longa nuestra. Te dejo al oído un verso viejo por si el olvido. Te beso al nombrarte cuando estoy lejos por no olvidarte mi longa espejo. Canción que parte en la filigrana de este destino que mal nombrara. Tejo lo que duele, lo que me busca, lo que me pierde, canción de nunca. El asunto está en que cada uno anda con lo que tiene y eso es lo que lleva. Muchas veces incluso a pesar de uno mismo, así como se lleva el nombre, una mancha en la piel o el color de los ojos. Por mi parte, entre los asuntos que llevo en el bolsillo de atrás del alma, está la memoria. Porque uno es de los que creen que siempre es bueno andar con la memoria encima, como una buena manera, quizás, de seguir siendo. Por eso, y cada uno llevará lo suyo, llevo la memoria de un andar lento, por ejemplo. Un andar de a ratos, porque es andando de a ratos cuando el andar madura. Recién ahí entonces le nacen alas, crecen, hasta que un buen día al fin se hace camino. Un andar de pasos en silencio con el peregrino silencio de los que nada buscan. Más que sus propios pasos. Despacito, como deshojando un sueño tibio. Como suele decir el paisano, por más que sople despacio, no para de andar el viento. Llevo la irrevocable memoria del espanto del hambre. Porque tengo hambre. Y porque no puedo menos que tener hambre cuando el hambre siempre es una. Le ocurra a quien le ocurra. Cuando un pibe muere de hambre, y esto es bueno saberlo. Es como cuando cae un pájaro del cielo, entonces, nada queda. No queda señal alguna en ese cielo que indique que algún pájaro haya muerto. Llevo también, y quizás sea esto lo más importante, la memoria de su pollera suelta. Girasol de estrella, banderita del alma. Lágrima que se echa al viento y anda para no ser tristeza quieta. Porque todo lo que anda tiene esperanza, y mi esperanza se mueve al vaivén de su pollera. Llevo la memoria de su cuerpo desnudando mis manos, y su cuerpo es una celebración eterna. Tiene la alegría de una fiesta del pueblo, y el tibio aroma de un vino largo, ese sobre el cual uno se duerme. Desnudito de veras. Y por último, porque en honor a la verdad, tampoco son tantas. Llevo la memoria de una muerte anterior, y el destino de otra que viene. Por eso escribo estos versos, para que no me mate el olvido. Para poder seguir viviendo, aunque sea en el vaivén de su pollera, en la humedad de su cuerpo. En el polvo del camino, que no es poca cosa. Para poder seguir viviendo, dijo, desnudito de veras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!